hay alguien que los quiere saludar tenemos acá a la nueva miembra de la familia mira mira tus mejillas mira como te llamas entramos lados nuestra hija se llama el louis pilar creo que en español el louis es el lo hizo nació el 21 de marzo no de julio el 21 de marzo así que ya lleva siete casi ocho días porque hoy es del 28 creo así que siete casi ocho días en este lado del mundo pesaba siete libras diez onzas que en kilogramos así que 3.45 kilogramos y así que chiquita como sebastián se vacían había pesado 7.1 libras así que eso creo que era 3.2 kilogramos y nació las siete y treinta y dos de la mañana y ya nos estamos acostumbrando a ser una familia de cuatro las salidas cuando hemos tenido que ir al médico o fuimos a la casa en la casa de mis papás todo toma más tiempo ahora pero nos estamos acostumbrando han tenido masado ayudando un montón especialmente los primeros días cuando ella no duerme mucho no o no estaba durmiendo mucho de noche así que estaba dando creo que estaba teniendo como tres tres horas en toda la noche de descanso así que ayer fue la primera noche donde dormí creo que tuve seis horas y ya me sentí como una persona nueva así que ojalá hoy siga siga una buena noche ya se está durmiendo así que ya vamos a apagar la luz y ir a dormir está durmiendo acá de momento en él moisés al lado de mi cama su papá le está poniendo aceite de coco coco en las manos y los pies bueno hacemos todo el cuerpo pero una segunda aplicación hoy en mano y los pies porque como estuvo tanto tiempo El útero Salió bien arrugadita Y ahora se le ha secado toda esa piel Pero ya, vamos bien La recuperación esta vez ha sido mucho más rápida Que la primera Ya hablaré más De la diferencia De las dos experiencias que tuve Dando a luz a los dos niños Pero ya, si veremos más en las semanas que vengan Estamos No estamos ocupados Pero al mismo tiempo estamos ocupados Con Sebastián Y con todos seguimos acá Había subido la temperatura y volvió a bajar Y a nevar Así que nos estamos sintiendo un poco Encerrados también Y eso hace que Sebastián tenga un poquito más De emociones Pero ya, vamos bien Así que ya pronto Escucharán más y verán más De nuestra nueva expansión En la familia Di chao 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 chao